Marcos Capula que representan a los conquistadores en Guanajuato El Miguel Comunicacional y el famosísimo Lucas ¡Sabor! ¡Guitarrita! ¡Guitarrita! ¡Y otra más! ¡De mi carnalito! ¡El conquistador Records! ¡Ayanyucho! ¡Sabor! Concas, concas, concas Y este es el sabor inconfundible ¡Fujuy! ¡Fujuy! ¿Cómo bailas? ¡El famosísimo Cargos Askes! ¡Fujuy! 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 Y el orgamito Agua, agua Estás escuchando, al grupo, el que pone el ritmo Y una vez más, desde Kipipa, Hidalgo, hasta el estado de Alabama, el sonido Black Boy, de Esteban Corona Y una vez más, desde Kipipa, Hidalgo, hasta el estado de Alabama, el que pone el ritmo Esto es para que lo bailen, allá en Chilagua, en el cuarto Y en la guatilla, Capula, en Chiquita ¡Gracias!